La Cámara de Diputados de Oaxaca ha documentado irregularidades por al menos 200 millones de pesos en las cuentas públicas 2011, 2012, 2013 y 2014 del Gobierno del Estado, afirmó este viernes el diputado Jefté Méndez, integrante de la 62 legislatura, que finalizará este domingo. El funcionario, ex militante del partido Nueva Alianza, aseguró que los malos manejos han quedado corroborados, por lo que le tocarán a la próxima legislatura comenzar procedimientos administrativos o penales en contra de la actual administración, encabezada por Gabino Cue Montiagudo. El gobernador actual no tiene calificadas sus cuentas públicas y no es responsabilidad de los diputados. Es una obligación que tenemos como legisladores a aprobar una cuenta pública, pero ¿por qué no la aprobamos? Porque hay desvíos de recursos, porque hay evidentes actos de corrupción que pueden ser sancionados porque son delitos y obviamente la próxima legislatura tendrá que revisar y aprobar en su momento, si es así el caso, la cuenta pública del 2015 y 16 que no se han calificado. Hasta ahorita donde están comprobados son 200 millones de pesos que no cuadran en temas de la cuenta pública y que el próximo gobernador tendrá que poner atención en ese tema. Méndez sostuvo que la actual Cámara de Diputados no le alcanzó el tiempo para hacer la revisión de la cuenta pública de 2015, por lo que esta responsabilidad recaerá también en los próximos legisladores. El presidente de la Comisión Permanente de la Juventud y el Deporte acusó a Cue Montiagudo de dejar a un estado prácticamente colapsado. Sin embargo, la realidad de Oaxaca está peor que nunca. Tenemos un sistema financiero casi colapsado, un gobierno endeudado que va a heredar muchos conflictos. Esperemos que este primer año la ciudadanía tenga paciencia porque el nuevo gobierno va a retomar una administración pública que está hecha pedazos y sobre todo el tema de la gobernabilidad, el tema de seguridad pública, el tema de salud que es tan delicado y que no se ha hecho nada al respecto. Bueno, se habló mucho de temas de corrupción, evidencias las hay en salud, en infraestructuras, en un puente o presunto distribuidor vial le llamo yo, que es más que un puente que se cuatriplicó el costo y mal hecho. No hay obra pública en el interior del estado, no hay empleo, la economía está deshecha. Al ser cuestionado sobre un eventual juicio político en contra del mandatario, respondió... Ya para qué, ya se va. Eso va a estar complicado, pero bueno, yo creo que también hay diputados federales que pueden intervenir en la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano autónomo donde no tiene injerencia el gobierno actual. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.